Amigos, en tan solo 5 minutos vas a aprender a hacer las más suavecitas donas, pero lo mejor, de calidad 100% y mucho mejor todavía, la más económica de todas las recetas, para que sea 100% negocio, 100% redituable y 100% ganancia siempre. Así es que quédate conmigo, porque para hacer estas donas, hablando de masa, no gastamos ni 30 pesos. Vámonos rapidísimo, calidad y lo mejor es que estas donas duran hasta 2 días suavecitas. Quédate conmigo a ver los ingredientes, porque va rapidito, son 5 minutos. Bueno mis amigos, pues aquí voy a colocar medio kilogramo de harina, recuerda que también pueden ser 4 tazas medidoras, de esas de 240 mililitros, que cada tacita pesa 120 gramos de harina. Vamos a colocar también, 50 gramos, un cuarto de taza de azúcar. Vamos a colocar una cucharada colmada de levadura instantánea de panadería, en polvo. 80 mililitros de aceite de cocina. Una cucharada de vainilla. Dos piezas de huevo, completitos. Y tengo por acá, aproximadamente 200 mililitros de agua vamos a ocupar. Vamos a ir amasando poco a poco, primero que nada hay que incorporar todos los ingredientes. Ya que estén incorporados, ahí es donde vamos a dar el amasado verdadero. Ahorita solamente es incorporar todo perfectamente. Aquí es donde vamos a amasar, para que se empiece a soltar de nuestras manos y de la mesa. Tres o cuatro minutitos después, ya está como la estás viendo en este momento. Ahora la voy a dejar reposar tapadita unos 10 minutitos. Y regresamos. Ganar dinero amigos, nunca había sido tan fácil. Bueno pues ya pasaron los 10 minutos, ahora vamos a empezar a trabajar. Vamos a partir nuestra masa a la mitad. Y cada mitad de esta, la vamos a partir en tres partes. Y cada parte de estas, las vamos a partir en dos partes. Para así obtener 12 piezas, que más o menos nos queden de la misma tamaño o de la misma manera de imagen. Ok, para que nos queden 12 piezas y nos va a rendir para 12 donas. Ahora mira, estamos checando más o menos que todas estén del mismo tamaño. Y coloco un poco de harina donde van a reposar esas donas y vamos a bolearlas. Claro, asegurándonos que casi todas estén del mismo tamaño. Recuerda que no somos máquinas, pero hay que calcular. Las vamos a tapar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, ya están bien flojitas. Ahora con nuestras manos vamos a hacer esto. Meter nuestro dedo y irla jalando hacia las orillas para formar esta dona. Mira nada más que fácil es hacerlas. De verdad, no se ocupa molde, ganas dinero rápido, te sales a la venta y diario tienes tu dinero en tu casa. Gracias al trabajo limpio que estamos haciendo. Así como te das cuenta, la vamos a hacer con todas nuestras donas. Ok, o con todas nuestras bolitas que tenemos por acá. Y las vamos a ir colocando en una charola o en una mesa con un poco de harina. Tal cual lo hicimos al inicio para que no se nos vayan a pegar en la superficie. Las vamos a tapar ya terminadas y las vamos a dejar reposar media hora. Media hora después, vean nomás que chulada. Ya tengo calentando mi aceite. Y lo que voy a hacer es irlas colocando. Para verificar que tu aceite está bueno, puedes colocar una bolita y si esta bolita sube echando burbujas lentamente, pero se dora bonito, quiere decir que tu aceite está bueno. Si sube muy lento y no echa burbujas, está frío. Si sube muy rápido echando burbujas y se te quema, es que está demasiado caliente. Una temperatura exacta no te la puedo dar, pero más o menos así me voy basando. Así lo voy a hacer con todas mis donas hasta terminarlas. Ok, así es que esta receta la hago en pocos ingredientes, pero tú puedes duplicarla, triplicarla o las veces que tú quieras. Aquí ya tengo seis hechas y estas las voy a cubrir con chocolate. Las otras seis las vamos a cubrir con azúcar. Así de fácil. Yo te recomiendo, mi truco es ponerlo en un recipiente pequeño el azúcar, como te das cuenta, como esta tinita. Porque el movimiento que yo hago hace que se le pegue perfectamente el azúcar. Para pegarle el azúcar hay que dejarlas enfriar por lo menos 30 segundos. No dejes 2, 3, 4 minutos, porque si se enfrían de más, lo que vamos a buscar es que no se pegue el azúcar. Pues ahí está lista nuestras donas y de verdad están súper esponjosas. Estas yo las vendo en 6 pesos las de azúcar y en 9 pesos las de chocolate. Porque es un chocolate, bueno, ya depende de la marca que busques. ¡Vámonos!